¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en el invierno de San Diego. Sí, esto es el invierno de San Diego, 80 grados. Acabamos de venir de Charlotte, desde la otra parte del país. Había 38 grados ahí, así que estamos aquí disfrutando de una de las ciudades que tiene el mejor clima de Estados Unidos. Todo el año, no solamente ahora en diciembre. Y muy apropiado porque estamos aquí para manejar un convertible. Este es el único convertible eléctrico que existe en el mundo y Smart ha tomado la decisión de que ahora en adelante solamente va a vender autos eléctricos en Estados Unidos. No más motores de gasolina, así que cuando hablamos de compañías que dicen que van a electrificar sus autos, bueno, esta es la primera que de verdad lo ha hecho porque no hay más motores de gasolina. Otros tienen componentes híbridos. Este Smart Cabrio tiene muchas cosas nuevas, prácticamente todo nuevo en realidad. Es más ancho, es más grande, es más potente. Esa transmisión que mucha gente se quejaba en la generación que llegó en Estados Unidos hace 10 años, que era automática manual y que daba unos jalones terribles, que la gente pensaba que estaba de hecho descompuesta, que no funcionaba. Eso no existe más porque los autos eléctricos no tienen transmisión, tienen toda la potencia, en este caso 80 caballos de fuerza disponibles en cuanto uno acelera o pisa el pedal del acelerador. Y no puede alcanzar gran velocidad, por supuesto, pero al ser tan compacto, tan ligero y tiene esa velocidad instantánea, realmente se disfruta más. Es un convertible total. Como pueden ver, aquí la capota está totalmente colapsada, pero se puede bajar y subir hasta velocidad, a cualquier velocidad, de hecho, en solo 12 segundos cuando estamos manejando. Así que estamos aquí en San Diego, un convertible y lo vamos a disfrutar ahora en las carreteras. Por supuesto, no le vamos a poner el techo hoy, aunque vamos a hacer la prueba de abrirlo y cerrarlo cuando vayamos en carretera. Acompáñenme. Acompáñenme. Bueno, terminamos el día de pruebas aquí en San Diego con el Smart y Cabrio, como dijimos, el único convertible eléctrico que existe en el mundo. Y donde estamos terminando, aquí en el Estadio de los Padres en San Diego, el Petco Stadium, que obviamente estamos en el interceso de la temporada. Y pocas veces tenemos la oportunidad de estar en un campo de béisbol, pero aquí Smart nos ha traído para terminar la jornada. Y realmente un auto espectacular, por lo que significa, otra vez, teniendo en cuenta que es un auto para un uso específico, de personas que no necesitan unas grandes distancias, personas que viven en ciudades grandes, donde hay poco espacio para estacionamiento, donde las distancias son 10, 15, 20, 30 millas y después de la carga, en tres horas les permite volver a hacer el mismo recorrido. Pero quizá una de las desventajas que va a tener el Smart es que el precio es algo elevado. El precio base empieza alrededor de los 28 mil dólares y aunque tiene el incentivo federal de 7 mil 500 dólares, todavía resulta un poco caro cuando se le agregan algunas de las opciones que tiene. Puede subir hasta más de 30 mil y ahí está un poco en desventaja con otros modelos, porque además de que son modelos que tienen un precio menor, tienen más rango de batería, pero otra vez, es un auto para un estilo diferente de vida. Se disfruta mucho, la gente lo disfruta viéndolo también, la gente nos saludaba por las calles. Y bueno, Smart, como dijimos, se decidió por la estrategia de tener solamente autos eléctricos aquí en Estados Unidos y este es el primero de los modelos que de aquí en adelante va a estar presentando en Estados Unidos. Así que terminamos la jornada aquí en el Petco Stadium en San Diego y vamos a cenar con los Smart Electric aquí en el terreno de juego de los padres de San Diego. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!